Un saludo amigos de la televisión local del Alto, Guadalquivir. Hoy nos encontramos en este especial de las elecciones de Andalucía para el 22 de marzo con José Lario, el ex... está en la lista de candidatos por Córdoba de la formación del partido Podemos. Ese partido que en esta ocasión queremos conocer un poquito más y que sea José Lario el que nos siga comentando cosas y propuestas que nos hace Podemos para Andalucía. En concreto, José, creo que... bueno, me gustaría que nos comentase un poco todos los partidos hacen propuestas para cómo desarrollarse económicamente. Tenemos en ese horizonte las grandes multinacionales que a veces dominan la economía. ¿Cómo crecer económicamente, por ejemplo, en un pueblo, en nuestra comarca? ¿Qué proyectos hay para que Andalucía se desarrolle económicamente por sí misma? Bueno, en principio hay que tener en cuenta, o planteamos, que en las estructuras económicas que tenemos ahora, por ejemplo, en el comercio y en otros sectores, son grandes empresas multinacionales las que sacan el beneficio de Andalucía. Frente a eso, frente a esa situación, en muchísimos sectores lo que planteamos son circuitos cortos, economías locales, circuitos cortos de comercialización. O sea, que cuando tú te gastas el dinero, se lo des a tu vecino, en vez de dárselo a una gran empresa de distribución, que mantiene trabajos en precario, aparentemente crea puestos de trabajo, pero destruye puestos de trabajo en la economía local, y los beneficios económicos salen, por ejemplo, de la provincia de Córdoba, y salen hacia manos privadas, que no tienen nada que ver ni siquiera con la economía andaluza, ni con la economía siquiera del Estado español. Eso es un elemento fundamental. Y otro elemento fundamental, que es una gran sangría para Andalucía, que Andalucía importa el 80% de la energía que consume. Sin embargo, en Andalucía tenemos profesionales punteros en tecnologías de energías renovables, y podemos conseguir una Andalucía que sea sostenible energéticamente. ¿Eso qué significa? Uno, que la balanza de pagos de Andalucía tendremos que importar menos energía y, por tanto, ese dinero se quedará aquí. Dos, que pondremos en valor la riqueza de recursos renovables que tiene Andalucía. Tres, tenemos magníficos expertos que están siendo puntos de referencia y sus empresas en el resto del mundo con energías renovables. Luego, disminuiremos también las agresiones ambientales a nuestro territorio. Por ejemplo, recordar que este año pasado ha habido una pérdida del 50% de la producción del olivar. Y nadie explica qué ha ocurrido. ¿Qué ha ocurrido una sequía? Pues bien, esas sequías van a ser cada vez más recurrentes por problemas de cambio climático. Luego, si vamos hacia las energías renovables, conseguiremos ir afrontando el cambio climático, ir afrontando problemas de contaminación. Por tanto, crear empleo de alta calidad, de muy alta calidad. Las energías renovables crean, por ejemplo, tres veces más empleo que las energías convencionales por kilovatio hora producido. En Estados Unidos, la energía solar está creciendo el empleo 20 veces por encima de la media de todos los sectores económicos. Ha crecido un 86% en los últimos cuatro años y este año va a crecer más de un 23%. Luego, es una fuente también de creación de empleo, de creación de reglas. Y además de exportar nuestras tecnologías fuera. Luego, es una línea fundamental que tenemos que dar. Lo mismo ocurre con la agricultura. Ya anteriormente hablaba de la cuestión de la industria agroalimentaria, de hacer productos elaborados más que exportar productos en bruto. Y también tener una agricultura con menos costes económicos, con menos insumos, con un uso más adecuado del agua, porque el agua cada vez más se va haciendo un recurso más escaso en Andalucía por problemas climáticos. Ya lo hemos estado viendo en los últimos años. En los cuales coinciden etapas de sequía con momentos en los cuales el agua cae a raudales y que no es útil para la agricultura. Al contrario, nos lava los suelos y nos quita la fertilidad de nuestros suelos. Bueno, pues todo esto tenemos que irlo afrontando. Y son líneas también de creación de riqueza, de creación de riqueza y desarrollo económico para Andalucía. Un desarrollo económico que tiene que buscar no tanto el crecimiento en sí, porque yo creo que yo personalmente en ECO pensamos que estamos en un mundo lleno, que ya difícilmente podemos crecer más en un mundo finito, pero que sí que podemos redistribuir lo que hay y vivir todas y todas mejor, de otra manera, sin ningún tipo de problema y seguramente con más felices. Y para eso tenemos que modificar de forma importante nuestro modelo productivo. ¿Qué es lo que producimos? ¿Cómo producimos? ¿Para quién producimos? Si producimos para el mercado sismado o si producimos, por ejemplo, para el bienestar de la ciudadanía. Por ejemplo, en este país, aunque se construyeron, hay más de un millón de viviendas vacías en Andalucía, el 20%. ¿Para qué se construyeron? ¿Para la gente que necesita vivienda? No, porque hay 45.000 demandantes de vivienda en Andalucía. Se construyeron para un mercado y ahí están vacías y además que nos han creado un problema que estamos pagando con el rescate de la banca. Estamos pagando esos pisos vacíos y que por otra parte luego se expulsa a la gente de sus viviendas. Eso no puede ser. El sistema económico no puede funcionar para el mercado, sino que tiene que funcionar para asegurar una vivienda digna a todas las personas, sin dejar a nadie atrás en ese proceso de transformación económica que es necesario. Pues lo estamos escuchando de ustedes y realmente quieren que José Larios, que nos está dando aquí hoy caña, la caña la de allí en el Parlamento de Andalucía y luche por los intereses de Córdoba, pues no tienen nada más que votarlo el 22 de marzo a la formación Podemos que es a la que representa. José, yo estoy muy encantado de que hayas venido a explicarnos todo esto. Hemos estado hablando de empleo, de sanidad, de desarrollo económico, de un montón de cosas. Pero también nos gusta ser, claro, con la gente que nos ve en este especial Elección a Andalucía y la pregunta que algunos se hacen todavía y que, porque muchas veces vienen, las preguntas vienen contestadas por otros que no corresponde quizás, es Podemos el que realmente debe de contestar. La formación Podemos es una formación de izquierda, de derecha, de centro. ¿Cuál es su ideología? ¿Cómo se puede catalogar o cómo venderías tú la marca Podemos? Bueno, yo pienso que utilizar etiquetas para definir significa que la gente no piense. El de izquierda, ah, ya es bueno, para mí. El de derecha, ah, ya es malo, para mí. O para ti, es bueno. Esa es una forma de hacer que la gente no piense. En principio, nosotros definimos que Podemos viene en este viento de cambio a favorecer al 90% de la ciudadanía frente al 10% que lo tiene todo. Eso cae de izquierda o de derecha. La justicia social cae de izquierda o de derecha. Bueno, que cada uno luego le ponga la etiqueta. Que ponga la etiqueta. Poner la etiqueta es decir, oye, usted, yo soy de izquierda, luego usted y yo no tenemos por qué discutir. Pues, mire usted, pues, partidos que se autodenominan de izquierda en este país han hecho políticas similares a los que hacen partidos que se definen de derecha en nuestro país. Han pactado, por ejemplo, que se paga primero los intereses de la deuda que solucionan los problemas de la ciudadanía. Y uno se dice de derecha o de centro-derecha y el otro se dice de izquierda o de centro-izquierda. Luego, esas categorías no sirven. Esas categorías sirven para no pensar. Mire mi programa y me dirá si mi programa responde a los intereses de la ciudadanía o responde a los intereses de una minoría y de unos mangantes que se han estado beneficiando a costa de nosotros. Por ejemplo, estamos en una situación donde se habla de que hay una determinada recuperación de la crisis. Muy bien. Podríamos aceptarlo en términos macroeconómicos, en términos de Producto Interior Bruto, en términos de que suben la cotización de las empresas del IBEX 35 o en que la prima de riesgo ha bajado. ¿Quién se ha beneficiado de eso? Está muy claro. En este país han aumentado los multimillonarios y han aumentado las ventas de coches de lujo y de viviendas de lujo. Luego, esa supuesta recuperación económica, lo único que ha servido es para que el 10% más rico sea más rico y de ese 10% más rico, el 1% más rico sea más rico aún. Por el contrario, los trabajadores y las trabajadoras han perdido su empleo, las pequeñas y medianas empresas han tenido que cerrar o están pasándonos muy mal y empleos que anteriormente tenían un salario. Antes de 2008, ser un mileurista era ser un mindundi. Hoy ser un mileurista es ser una persona bien pagada. Se han transformado empleos de calidad en empleos basura. Y además, sí, 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 que está creando empleos. Sí, claro, empleos donde la mayoría de ellos solamente son empleos por hora, por unas determinadas horas. Son empleos, la mayoría de ellos, también cuando se dice ¿se están creando las empresas? Sí, claro que sí, se están creando empresas o se están dando de alta, claro, autónomos, personas que dicen bueno, voy a ver si yo dándome autónomo me busco la vida por algún lado porque no tengo otra forma de eso. Y para los autónomos también las cosas están durísimas, totalmente durísimas, porque si tuvieran que pagar en base a lo que facturan, ¿de acuerdo? Pero si tienen que pagar todos sus costes y además una cuota especial que no tiene nada que ver con lo que facturar es imposible. Y esos son los que están subiendo. Pero esas personas aunque intentando crear sus propios modus vivendi porque no le queda otro emprende, emprende, emprende. Oigo, ¿usted dónde emprende? Vale, me lo creo, monto mi empresa y ahora resulta mi empresa o mi cooperativa. Ahora resulta que no tiene viabilidad en absoluto porque porque no hay espacio en el modelo económico que ustedes me han creado donde la competencia de los pequeños está totalmente marcada. O hay muchos autónomos, claro que sí. ¿Cuántas empresas conoces seguramente en Villa del Río que anteriormente tenían trabajadores y ahora esos trabajadores lo han convertido en autónomos que siguen trabajando haciendo el mismo trabajo de la empresa, por ejemplo, en transporte o en otros sectores o repartos y ahora ellos son empresarios. Anteriormente eran empleados de la empresa y ahora ellos corren con los costes de su vehículo, con los costes de los impuestos, etcétera, de seguridad social y, claro, hemos creado una empresa más. Es donde, supongo, una empresa de reparto, una empresa de fabricación de refrescos o de cerveza que anteriormente tenía una plantilla de repartidores. Ahora, toda esa plantilla de repartidores son empresas autónomas. La empresa se la ha quitado de encima y ahora no tiene que pagar despidos, etcétera, etcétera. Y dice, ¿qué empleo estamos creyendo? O donde antes había un empleo decente, ahora hay dos empleos en precario. Y dice, ¿es que quieren invertir en España? Claro que sí, porque estamos chinizizando el empleo en nuestro país. Estamos haciendo empleos de tipo asiático. Estamos creando empleos de servicios precarios y mal pagados equivalentes a los que se hacían en el tercer mundo hace 30 años. Estos tipos de empleos de una gran superficie en el caso de que lo logres que trabajan un montón de horas, por cierto, horas extraordinarias que no se pagan, pero que tienes que hacerlas porque si no, no te echan fuera de tu trabajo. Esa es una auténtica barbaridad. Pero todo eso, todo eso hay que pararlo inmediatamente. Bueno, pues no sabemos si de izquierda o de derecha, lo que sí... Escuche, sabrá, Si quiere poner lo que sí se parece es que hay cierta afinidad con otras formaciones que son de izquierdas conocidas como Izquierda Unida o no sé si el Partido Socialista. en este mundo de acuerdos, de con quién llegar a acuerdos, porque sin duda Podemos va a llegar a la Junta de Andalucía y no sabemos cómo, pero si hubiese que haber despacho para acuerdos, para acuerdos me refiero a negociar leyes, historias, ¿con quiénes creen que tienen más capacidad de diálogo? ¿A qué partidos se parecen o se llevan mejor? Con aquellos que estén dispuestos a poner en marcha nuestro programa. Tenemos nuestro programa sobre la marcha si supongamos que el Partido Socialista se vuelve del revés como un jersey. Si es capaz de volverse del revés como un jersey, pues a lo mejor llegamos a acuerdos con él. Pero tienen que hacer un programa que defienda los intereses de la ciudadanía, no los intereses de las minorías. ¿Qué es lo que va a ocurrir? También es una hipótesis que no sabemos, porque a lo mejor somos nosotros los que tenemos la fuerza mayoritaria como para gobernar y ganar la investidura. Veremos qué horizonte aparece, qué escenario aparecen después del día 22 y después del día 22. Lo que sí tenemos totalmente claro es que vamos a someter a la ciudadanía las decisiones que tomemos. O sea, que no lo vamos a tomar ni los parlamentarios y parlamentarias que estemos allí, ni los va a tomar la dirección de las organizaciones o las propias organizaciones, sino que vamos a abrir un proceso, lo mismo que hemos abierto un proceso democrático para que se vote el programa, para que se digan de las 30 medidas básicas cuáles son las más urgentes y poner en marcha. Lo mismo que hemos abierto un proceso participativo donde han participado, recuerdo, más de 300 personas expertas en la elaboración del programa. Pues las decisiones que tomemos van a ser también decisiones que van a tener dos referentes. Uno, nuestro programa, dos, lo que diga la ciudadanía. Son esos referentes los que vamos a utilizar y veremos el escenario que nos encontramos. Bueno, pues la sensación de que están preparados. Ahora se debe de preparar la ciudadanía y pensar de las opciones que hay para las elecciones cuál es la mejor. ¿Por qué deben de votar ya para finalizar? ¿Por qué deben de escoger este partido político, es la formación de Podemos? Uno, porque con Podemos la política va a estar abierta a toda la ciudadanía. Dos, porque con Podemos vamos a eliminar la corrupción y los políticos profesionales. Porque con Podemos vamos a frenar la sangría que está sufriendo la mayoría de la población debido a la actual crisis económica. porque con Podemos vamos a poner en marcha un nuevo sistema productivo que asegure de forma sostenible ambientalmente y justa socialmente un bienestar para Andalucía. Porque con Podemos estamos abriendo el camino a la esperanza. hace muy poquito se ha celebrado el 28 de febrero y anteriormente un poquito antes del 4 de diciembre en ambas procesos participé Andalucía demostró que era capaz de poner su dignidad por encima de presiones internas. Este es otro momento de cambio y vamos a abrir el camino de la esperanza un camino de la esperanza que se va a abrir en Andalucía pero que luego va a irradiar al resto del Estado. Nos ha tocado intentándonos coger a contrapié nos ha tocado abrir el proceso y este proceso de cambio y este proceso de esperanza lo vamos a abrir en Andalucía. No Podemos sino la ciudadanía andaluza y en eso estamos. Muchas gracias José ha sido un placer tenerte aquí y mucha suerte y ánimo nos ha demostrado al menos que estáis preparados para llevar a Andalucía hacia adelante muy lejos y bueno sin duda los ciudadanos tienen ahora la palabra de porque ahora aunque la política con esto de la política mala ha hecho que en general pues la gente un poco le dé de lado pero lo que sí es cierto es que estamos en un momento importante de tomar decisiones en los ciudadanos que van a afectarnos a la vida diaria y eso es el saber y el decidir quién queremos que esté gobernándonos y tomando decisiones importantes para Andalucía pues creemos que por eso es importante que la gente le llegue la información y de nuevo darte las gracias por no haberlo contado muchísimas gracias a vosotros por habernos tratado tan amablemente por habernos brindado la posibilidad de decirle a los vecinos y a vecinas de Palma del Río que perdón de Villa del Río de Villa del Río que y del Alto Guadalquivir y que los llamamos los llamamos a ser cómplices con nosotros y con nosotros en este proceso de cambio en este proceso de esperanza para Andalucía